Como bien lo dijeron, pero todo el mundo me llama Kat, la única persona que me llamaba Katerine era mi mamá cuando estaba molesta, así que no lo usen, ¿de acuerdo? Así me llaman, así está bien, Kat, todo bien. Soy psicóloga social, para los que se preguntan qué es la psicología social, básicamente es el trabajo con comunidades, ¿no? Con poblaciones, muchas veces trabajamos con poblaciones en situaciones de riesgo, ¿no? Y más que nada en temas de proyectos, ¿no? Que buscamos un bien común a toda la sociedad, ¿no? Y también analizamos a la sociedad como si fuera un ente, como si fuera una persona. Entonces, sí, para los que no sabían qué es la psicología social, eso existe, ¿no? Y estoy formada en terapia de artes expresivas, porque las artes siempre son mi pasión, y básicamente trabajo con artes para tratar de construir una mejor sociedad. Sí, suena bien lindo. Bueno, eso es. Ya para no seguir así como hablando, por favor, las recomendaciones que nos han dado, las respetamos todos, ¿ok? Creo que son cinco recomendaciones que nos han dado, entonces creo que están súper claras. Va a haber momentos en los que yo voy a hacer preguntas, por favor, así sin faltas, comenten nada más. Si hay algo que no entienden, es válido no entender. Entonces también pueden decirlo, ¿sabes qué, Kat? No entiendo, ¿no? Entonces, o a qué te refieres, o qué estás queriendo decir. Mostro. Y si tienen 50.000 dudas, ¿no? Porque sé que el tema está básicamente hecho para esta coyuntura, la coyuntura que estamos atravesando, que es la coyuntura de cuarentena, de pandemia, ¿no? Que es un efecto global. Por favor, háganlos. A mí me encanta que me pregunten. Lo que más disfruto de enseñar o de poder dar clases o conferencias, en realidad es este tipo de espacios, ¿no? Donde los chicos me puedan preguntar cosas. Trabajo con adolescentes un montón de tiempo, en realidad desde el 2014. Han pasado seis años. Y me encanta. Me encanta, ¿por qué? Porque siento que ustedes tienen un montón de ideas, un montón de preguntas que son válidas y que muchas veces se nos olvida a los otros como adultos. Creemos de que, no, ustedes son el futuro. No, ustedes no son el futuro. Ustedes son el presente, chicos. Así que, sin más que eso, voy a pasar a compartir mi pantalla, ¿ok? Para empezar. Y aquí vamos. Entonces, no sé si... Bueno, yo me veo aquí en la esquina, la verdad es que no sé si quizás me ven, pero bueno. ¿Dónde está mi programa? Los retos de ser estudiante en el 2020. Levanten la mano a todos aquellos que les querían que el 2020 iba a ser así como súper chévere y jamás se imaginaron que iba a haber una pandemia. Vamos a pasar a la siguiente. La educación virtual, ¿no? La pandemia, la cuarentena. Creo que estos tiempos han hecho que surjan un montón de preguntas y muchas de ellas es ¿cuándo veré a mis amigos? ¿Si los volveré a ver? ¿Si el año escolar en realidad va a regresar o no va a regresar? ¿Qué va a pasar con mi graduación? ¿Me grabaré? ¿No me grabaré? ¿Tendré que hacer como la gente en otros lados del globo que ya se acaban de graduar en junio y han tenido que subir TikToks desde su graduación? ¿Voy a volver al colegio? Pues, no sé, ¿no? Le voy diciendo ya chau a mi fiesta de promo, a mi viaje de promo. ¿Qué es lo que está pasando? Así como estas y 50.000 y un preguntas son bastante naturales que surjan. Y la verdad es que no son ajenas a ustedes nada más y no son ajenas a chicos de Perú. En realidad, este tipo de preguntas se están haciendo un montón de personas. Hay un impacto global del coronavirus en educación. Y por educación, yo sé que muchos de ustedes están en tercero, cuarto, quinto. Por ahí vi que algunos habían como seis personas creo que se graduaban este año. Sí, la educación son los profesores también, son sus profes, ¿no? Ustedes han tenido que no solamente adaptarse al hecho de que, bueno, pues ahora mi sala es mi nueva aula. Tengo que aprender mis Aprenda en Casa. A todos los que han estado mirando Aprenda en Casa, ¿se han gustado? Porque han surgido temas muy, muy interesantes. En verdad, me parece un colazo que mi NEDU esté haciendo esto, ¿no? Bueno, ¿qué más? Tener que incluso ayudarles a sus profes, ¿no? A ajustar el audio, a modernizarse ellos también incluso, ¿no? Y no solamente eso, sino que sé que para muchos de ustedes quizás también han tenido que ser soporte emocional de sus compañeros, ¿no? De poder escuchar en ellos cómo están, cómo le están pasando. Quizás algunos bien, quizás otros tranqui, quizás otros no también, ¿no? Sé que la realidad es distinta para chicos que están en Trujillo, para chicos que están en Piura, para chicos que están en Tumbes, ¿no? Yo me encuentro en Lima, la realidad es totalmente diferente aquí también. Y va variando también, depende del distrito donde te encuentres, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que están pasando, ¿no? Más de 290 millones de estudiantes han interrumpido su educación debido al COVID en todo el mundo. Es un montón de gente, son 290 millones de estudiantes. Eso equivale más o menos al 86% de jóvenes en el mundo, de escuelas. No, 86% de escuelas y universidades que han cerrado a nivel mundial. Por eso, ha sido como una gran frenada, pero así en seco, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es algo global, ¿no? ¿Cómo es que nos está afectando a nosotros como peruanos? ¿Cómo les afecta a ustedes como estudiantes peruanos? Hay bastante incertidumbre. Incertidumbre es básicamente que yo no tengo la certeza de qué es lo que va a pasar de aquí, ¿no? Al inicio nos decían, la cuarentena va a durar 15 días. Luego de esos 15 días, 15 días más. Y luego de esos 15 días más, 15 días más. Y parecía un juego de uno donde se acaban las 15 a cada rato. Bueno, finalmente ya han pasado más de 80 días. Algunos saben por ahí el día en que nos encontramos. Porque la verdad es que, por ejemplo, para mí también es como un poco complicado mantenerme más del tiempo. Han surgido un montón de dudas, ¿no? Preguntas como las que hemos visto antes y dudas también sobre la realidad en la que estamos pasando, ¿no? ¿Qué va a suceder, básicamente, no? Dudas sobre el futuro. Dudas sobre mi propio colegio. Hay muchos chicos que también se han cambiado de colegio. Que han pasado de una educación privada a una educación estatal. Otros que quizás no, que han permanecido en su colegio. Entonces, un montón de cosas por no saber. Porque en realidad no hay como que una respuesta correcta en todas estas dudas. ¿Eso qué también significa? Que son cambios. Cambio el salón de clases con mis compañeros. Si somos 15, 20, 30. ¿No? Mi salón, mi promo de A, B, C, D, E. Ahora a unipersonal. Yo, mi sala. Y bueno, mi perro, mi gato. Y si por ahí están mis hermanos, también. Eso, también los cambios que han sufrido sus profesores. Tratar de entenderlos. Quizás hayan profesores que se hacían entender súper bien dentro del salón de clase. ¿No? De repente ahora con la tecnología cuesta más. O al revés. Han habido lindas sorpresas. Y algo que también está pasando es el tema del duelo. Ahora, con este tema del duelo no solamente me refiero a que el coronavirus desgraciadamente se ha llevado a un montón de personas, a un montón de seres queridos. Quizás en el caso de algunos de ustedes, familiares o gente muy cercana. Quizás no. Quizás gente del barrio. Quizás gente de urbanización. Pero igual escuchar cifras a cada rato en las noticias de lo que podía estar pasando en nuestra ciudad, igual es como removedor. Y no solamente en ese tema, chicos. Uno vive duelos. Uno también vive duelos cuando las cosas cambian. Y cambian de un momento a otro. Entonces, hay algo que se termina. Entonces, debo volver a empezar. Muchas personas también se han quedado sin trabajo. De repente familiares, de repente conocidos, de repente hermanos, de repente mis papás, mis tíos. Y ahora, ¿qué va a pasar? Hay un duelo también frente a esa situación que acaba de terminar. Y que lamentablemente nadie nos avisó. Porque si bien ese rato en China se sabía y que esto estaba pasando desde el año pasado, más o menos en diciembre, quizás se veía tan lejano. Pero ahora es junio. Junio y nosotros iniciamos nuestra cuarentena en marzo. Vamos a ir a la siguiente. Pero quiero saber si aquí hay alguna pregunta. No sé si por ahí hay alguna pregunta o comentario. Ya te cuento. Cuéntame. Los chicos. Les hice una pregunta acerca de cuál cree que son los retos, ¿no? Brito nos dice que es adaptarse a las clases virtuales y a los horarios. No es cierto. Nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? No estábamos acostumbrados. Rocío nos dice que esta vez le dedica más tiempo a sus horarios de clase que a su pasatiempo. Y eso también pasa con el trabajo y ahora los chicos que están enfrentando estos cambios. Belén dice algo muy interesante también porque dice establecer espacios adecuados para recibir clases. Claro. No estamos en un ambiente, de repente hay mucha bulla y no te dejan concentrarte, ¿no? Exacto. Encontrar un ambiente. Entonces, otro, Almendra nos dice que organizar más su tiempo, por ejemplo, ¿no? Ahora se debe distribuir más su tiempo. Eso es lo que están diciendo los chicos, ¿no? Angie también dice que aprender a tener disciplina para poder cumplir con todas las actividades. Brunela dice que el tiempo pasa demasiado rápido, ¿no? Pasa muy rápido. Wow. Y es así, ¿no? Sí. Y es lo que están enfrentando ahora los chicos, ¿no? Chicos, en verdad, para mí, bueno, esto lo vamos a hablar más adelante porque no me quiero adelantar, pero escucharlos en verdad es muy valioso. O sea, creo que uno de los principales feelings o la emoción que a mí me motivó a brindar esta charla es justamente poder escucharlos. Yo antes trabajaba en campo, por así decirlo, ¿no? Los psicólogos sociales trabajamos en campo, es decir, que salimos de una oficina, salimos de un consultorio y vamos a comunidad o vamos a colegios. Yo también he trabajado mucho en temas educativos. Y de buena manera es también un cambio extrañarlos. Ya no los puedo escuchar. Porque sé que muchas de las personas con las cuales trabajaba de repente no tienen acceso a internet. O a las justas pueden como que pagar cierto monto de dinero para poder conectarse, ¿no? Justo solamente para ver sus aprendo en casa. Entonces, son muchos cambios en verdad y creo que es un orgullo para ustedes mismos, ¿no? Saber que esto que está pasando es algo que definitivamente es un quiebre en la historia. Estamos viviendo la historia, chicos. Y sí, me imagino que para muchos ha sido tener que adaptar mi cuarto, si es que mi habitación, estoy recibiendo mis clases, mi sala, que el perro no me abuya, que el gato no me salte encima, que mi hermano no llore, si es chiquito, que mis papás hagan silencio, ¿no? O dónde coger mejor el internet, si es que hay internet, si no tengo internet, entonces ¿qué hago, no? Un montón de cosas que las vamos a ir viendo y las vamos a nombrar un poco más adelante. Pero para no soltar esto y para también nombrar algo que quizás muchos de ustedes no, todavía no, no es que se vea mucho, ¿no? Quizás más que nada, bueno, en secundaria, ¿no? Pero más que nada quizás en ciertas poblaciones, algo que ya pasa en el Perú, que pasaba antes de que el coronavirus llegue, era el tema de la deserción escolar. Deserción escolar quiere decir que son chicos que decidan retirarse del colegio. Ahora, esta es una problemática que en el mundo de la educación, a nivel global, vamos a tener que enfrentar. Mucha gente que no solamente es una cuestión de querer, mucha gente que puede querer seguir estudiando, pero lamentablemente frente a todo esto que está pasando, ya no lo va a poder hacer, ¿no? O gente que quizás decide simplemente dejarlo. Por presión, por cuestión emocional, por temas de ansiedad, ¿no? Porque también es cierto de que nuestras emociones son válidas, estamos pasando cosas, ¿no? Entonces, para que también chicos, no lo digo con el tema de generar quizás angustia, sino para que verdaderamente podamos agradecer el espacio que tenemos de tener internet, ¿no? De que nuestra familia cuenta con internet, de que puedo entrar y observar charlas como estas, de que me pueden escuchar, y de que la educación que ustedes aún siguen teniendo, en estas circunstancias, es un privilegio, que no todo el mundo puede acceder. Y que siempre, 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 siempre invertir en educación será la mejor decisión que ustedes puedan tomar. Yo no creo que exista una mejor decisión. La educación literal cambia realidades y cambia vidas. Entonces, poder tener esta oportunidad para conversar, para poder escucharlos, ya es una experiencia de aprendizaje. Porque educación no solamente es que significa que voy a tal o cual, cierto colegio, ¿no? No, no, no. Educación es poder aprender. Y hay diferentes formas de aprender. Bueno, entonces, para no seguir yéndome en palabras, porque la verdad es que yo puedo hablar un montón, vamos a ir a la siguiente diapositiva, que es básicamente la gran pregunta, bueno, entonces, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué podemos hacer? Una frase de John Wooden, que me gustó mucho, que es no dejes que aquello que no puedas hacer interfiera con lo que sí puedes hacer. En la coyuntura actual podemos nublar nuestra mente, o sea, podemos enfocarnos básicamente en todo aquello que no puedo. No puedo salir, no puedo ir al salón, no puedo hablar con mi profesor, no puedo hacer esto, no puedo ver a mis amigos, no puedo ta, 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 ta. Y también la pérdida de control, ¿no? Porque hay un montón de cosas que, bueno, nosotros no vamos a cambiar el gobierno, ni tampoco vamos a desarrollar una vacuna, ¿no? Ustedes están en el colegio, yo estoy en mi casa. No cuento con un laboratorio, ¿no? Soy médico. Pero aún hay cosas que sí podemos hacer, y esas son las que vamos a ver a continuación. Entonces, todos, absolutamente, todos ustedes, grandes, pequeños, adultos, ancianos, todos los seres humanos, incluyendo también nuestra naturaleza, por no decir todos los seres vivos, estamos en un proceso de adaptación. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo me estoy adaptando a esta nueva realidad. Nosotros estamos en el mes de junio, esto empezó en marzo, se dice que más o menos se necesitan tres meses para poder desarrollar un hábito, entonces estamos marzo, abril, mayo. Digamos que ahorita nuestro panorama es más optimista en temas de adaptación. O sea, yo estoy como un poco más acostumbrado, por así decirlo, a quedarme en mi casa, a tener que estar acá, a que mi horario de clases sea los lunes, miércoles, jueves, en la tarde o en la mañana, que mis aprenden en casa son de tal hora a tal hora, que no pueda haber bulla, porque voy a estar haciendo mi clase, que con mis amigos puedo hablar de tal hora a tal hora, y una serie de hábitos y nuevas rutinas. Entonces, más allá de eso, hay algo que, bueno, en general, el mundo como nos enseña es la falsa sensación de que yo tengo el control. Yo puedo controlarlo todo. Y tanto así la humanidad ha creído por tanto tiempo que podía controlar todo hasta que vino la pandemia y ¡prum! ¿No? Nos, como bien, nos movió el piso e hizo que muchas cosas se cayeron y que podamos, en verdad, evidenciar que no, que no tenemos el control de todo. Entonces, para poder tener un mejor proceso de adaptación, que es una idea que está ahí en mi cabeza y que debo mirarla, así como abrir una caja, ¡plac! ¿No? Y que dice ahí, busca el control. Mira, esa idea la voy a sacar, la voy a arrugar y la voy a botar al tacho de basura. Porque algo que el coronavirus nos está enseñando es que verdaderamente no tenemos el control. Cosas en las que cuáles sí, pero no en todo y mucho menos en las que son más grandes y que nos afectan como comunidad global. Ahora, otra cosa más que yo puedo hacer es evaluar oportunidades. Puede sonar a un locón, Kat, ¿qué estás hablando? ¿De qué oportunidad estás hablando? Si todo el mundo alrededor, si toda la sociedad está hecha un loco. Chicos, aún en las crisis más austeras, uno puede encontrar oportunidad. La oportunidad no necesariamente significa que bueno, pues ahora voy a abrir mi emprendimiento y seré millonario. Nada. Hay gente que lo está haciendo y que palmas para ellos, definitivamente, porque como peruanos creo que algo que nos identifica mucho es el sentido de crear, de ser creativos. Pero si no, también la oportunidad quizás de poder desarrollar un vínculo real con mi familia, de poder conocer cuáles son sus hábitos, la oportunidad de tener un tiempo conmigo y pensar verdaderamente de sí, pues no, quién soy, a dónde voy y qué es lo que quiero realmente. Algo que en un mundo totalmente en movimiento, sin parar y con 50 millones distractores, es bastante difícil encontrar esta oportunidad para reflexionar y mirarme y decir, oh, esto soy, hasta esto estoy llegando, ¿qué estoy diciendo con mi vida? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? A veces es más fácil saber qué es lo que uno no quiere. Entonces, oportunidades también para saber, por ejemplo, quiénes son las personas realmente con las que puedo contar, cuáles son mis amigos más cercanos, cuáles son aquellos que están más lejos, cuáles quizás no son tantos mis amigos, porque simplemente han desaparecido y no es que uno no se puede se puede comunicar o no aún se puede comunicar, pero quizás el vínculo no era tan fuerte o tan significativo. La oportunidad también de nombrar cosas, de tener un espacio con mi familia para poder decir cosas que quizás antes no me animaba, de poder aceptarme, de poder escuchar. Las oportunidades de crear también un montón de gente que se ha puesto, por ejemplo, a cocinar de mi generación que somos los millennials, que crecen los nacidos entre los ochenta y tantos y fines de los noventas, nos hemos desarrollado en la cocina como no tienen idea y ahí me incluyo. Yo no sabía que tenía un talento para la cocina, por ejemplo, yo vivía a base de menú, menú, allí no me, y el chifa de la esquina. Bueno, ahora no hay nada de eso. Y sorprendentemente no me sale tan mal. Lo último que hice fue la semana pasada, hice dos pizzas. Es un orgullo, en verdad, para eso existir. ¿Ok? Existen oportunidades aún en este momento. Ahora, volviendo al tema de los vínculos, mi familia y mis amigos, pasamos al punto tres, buscar red de soporte. Es muy importante saber con quiénes puedo contar, a quiénes les puedo escuchar sus cosas, sus temores, sus miedos, sin cargarme, y al mismo tiempo yo puedo compartir qué es lo que me pasa. de que de repente ahora estoy con con mi familia y la verdad es que nunca nos habíamos sentado a almorzar o cenar en tanto tiempo seguido y me estoy dando cuenta de que ellos son así, ¿no? Y yo no, o quizás al revés, ¿no? Muchas cosas. Y mis amigos pueden ser esa red de soporte. Yo puedo ser una red de soporte. Y quizás no solamente mis amigos, sino también mis profesores. Son personas, son adultos en los cuales yo puedo confiar y puedo contarles. Como persona que trabaja en temas de proyectos educativos, también acompaño docentes, no solamente adolescentes, sino profesores de adolescentes, sí, sus profes. Y para muchos de ellos, sobre todo aquellos que trabajan con el Estado, en realidades rurales, es decir, fuera de la ciudad, ha sido bastante removedor el hecho de poder contactar a sus alumnos, de poder saber qué es lo que les pasa, enterarse de qué es lo que les pasaba, conocer sus realidades y conocer también las dificultades que están pasando. Ellos han pasado a tener un rol más que compartir simplemente información y decirles, no, bueno chicos, uno más uno es dos, y así, y así, y la historia del Perú, y la historia universal, y química, y biología, y tatatata. Han pasado a ser más que eso. Han pasado a ser también este maestro que acompaña, que escucha, y que les da también cierto consejo o cierta ayuda en la medida de lo posible, en la medida de su humanidad y lo que su humanidad y su historia de vida también les permite. Bueno, y el hecho de saber, también chicos, en un proceso de adaptación, sobre todo en este, en este que estamos pasando, que está bien no sentirse bien todo el tiempo. Esto puede sonar a una frase cliché que seguro la han visto en Instagram o en Facebook o en Pinterest o en lo que fuera, por muy cliché que pueda sonar, en realidad es muy válida y es muy cierta. No todo el tiempo tengo que estar bien. No todo el tiempo, sobre todo ahora, tengo que aparentar que cocino, plancho, hago ejercicios, yoga, he corrido 50 millas en mi habitación, nada más en círculo. No he aprendido a hablar tres idiomas en esta pandemia. Hay gente que no la ha pasado tan bien y eso también está bien. Kat, Kat, te digo Kat, ¿cuántos chicos están interactuando bastante en el chat? Oh my God. Hay bastantes chicos que terminan este año, terminan este año. ¿Qué recomendación le puedes dar a aquellos chicos que no van a tener su fiesta de promo o que no están disfrutando de su último año de clase? ¿Qué les puedes decir a los chicos de la promo? Bueno, en realidad chicos, yo tengo que, creo que hay muchas cosas que podría compartirles, les parece si vamos a pasar a la siguiente para poder hablarles. Creo que mi cara estaba muy cerca de la cámara y la verdad que me lo acaban de decir, pero es que yo no me puedo ver. Eso no puedo ver mi diapositiva. Pero no me estoy viendo por alguna extraña razón. Ahí está. Si tienen razón, estaba que les, que les, que bloqueaba el logo encima de que está súper bello, desarrollado por el diseñador, a quien no conozca excelentes servicios cinco estrellas. Ok. A ver, voy a pasar acá. Todo lo que ustedes chicos me preguntan y quieren saber un consejo, tranquilos, vamos a llegar ahí, vamos a llegar a algo. Porque hay algo que, muy chévere, que me pasó ayer mientras buscaba inspiración para poder compartírsela con ustedes y que estoy guardando para el final como si fuera así un regalo súper chévere. En retos, Salmon Sinek dice, el desafío del futuro desconocido es mucho más emocionante que las historias del pasado consumado. Pues sí, pues, ¿no? En realidad, el futuro aún no sucede, chicos. Y es por eso que puede ser tan emocionante el vivir esa nueva experiencia aún en incertidumbre de no saber qué es lo que puede estar pasando. Hay algo que se llama resiliencia que básicamente es poder adaptarnos frente a 50.000 situaciones, como que te revuelta la ola y te vuelves a parar así, 50.000. Es pararse firmemente en la nada, no sé qué es lo que está pasando, ¿cómo me paro firmemente en la nada? Es un acto de fe y contando. El aquí y el ahora que todos tenemos recursos tangibles e intangibles, tangibles desde que yo los puedo tocar, ¿no? De que los puedo ver, puedo tener comida, puedo tener una cama, puedo tener una computadora, ¿no? Puedo tener conexión a internet, interactuar, puedo tener un teléfono. Y también lo intangible, mis talentos, mis recursos, mi creatividad, mi voz, mi curiosidad y un montón de cosas más que finalmente son como, son como las cosas que ponen en la mochila, y que me van a ayudar para ir caminando y que por más que yo me revuelque, y puedan haber 50.000 y un problemas, yo puedo sacar esto, ¿no? Un recurso intangible también es la familia, el amor y el sentimiento que puedo tener, ¿no? Mis amigos, el soporte emocional, ¿no? Y ahora, esto, voy a sacar mi regalo para poder compartirles lo que vi ayer. Voy a salir de este diapositivo porque me puede distraer, ¿de acuerdo? Acá, acá. Que es replantear las posibilidades, ¿no? ¿Tú crees que me puedas volver a leer lo último que me comentaste, porfa? ¿Oli? Ya, sí, este, hola. Para poder retomarlo y cogerlo desde ahí. Ya, muchos chicos están pidiéndonos qué les recomendarías a aquellos que no van a tener su fiesta de promo, o que no están disfrutando su último año. Bueno, chicos, aquí viene lo que es replantear las posibilidades. Las posibilidades ahora en estos medios son bastante amplias en general, ¿no? No, es que, por ejemplo, no sé si han visto en YouTube los Obama, obviamente creo que saben quiénes son los Obama, el expresidente de Estados Unidos y su familia, subieron como un video de cuatro horas con treinta minutos que habla acerca de todo el tema de qué es la graduación, ¿no? Y que es Dear Class of 2020. Entonces, vi un montón de artistas, vi un montón de gente celebrando las graduaciones y hablaban un montón de ideas que la gente había tenido, ¿no? Dentro de ellas es como usar fondos de pantalla, usar cincuenta mil cosas, crearse sus propias túnicas de graduación, generar sus zumples, o sea, con estos eventos a través de Zoom y un sinfín de cosas más, ¿no? Si con la tecnología existe y ustedes en realidad las saben estar mucho mejor que nosotros los adultos, entonces, en realidad, es cuestión de ponerse creativos y ver cuáles son las posibilidades que nos suponen. Ahora, otra cosa más, el año escolar arrancó en marzo, ¿cierto? Marzo, abril, mayo, junio, estamos en el mes cuatro, falta julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y bueno, y diciembre que creo que es como una semana, ¿no? Pero en general no es que haya transcurrido más de la mitad del año escolar, recién estamos como que aproximándonos a la mitad, mitad, ¿no? Entonces, falta creo que como mucho para todavía decidir o determinar que en realidad no va a funcionar o como que ya todo se perdió o todo ya se fue al tacho, o como que lanzar todo lo que pueda ser mi año, mi promo, cuando aún todavía no tenemos la certeza de que es lo que va a pasar en diciembre. Yo no creo que seamos como por ejemplo los únicos, ¿no? que nos cuestionemos como este tipo de cosas. Definitivamente en otros países, pues sí, ¿no? En junio ya se graduaron, por eso que se armó, se armó como que toda esta fiesta en YouTube no es para ellos, ¿no? nosotros todavía estamos ahí. Quizás la fiesta de promo no sea como te la imaginaste, porque todavía falta para llegar a diciembre. No haya, pues, la orquesta o el DJ o el club en el cual voy a celebrar toda la comparsa, pero quizás hay otras cosas que sí se pueden hacer. y la respuesta está en ustedes. ¿Qué van a hacer con esa creatividad que los caracteriza? Con los recursos que puedan manejar. No sé si eso responde un poco a la pregunta. ¿Qué opinan, chicos? Ellos dicen... Hay otra pregunta también, yo creo que es importante todo lo que sea mencionado, porque hay que replantear, ¿no? Algunas actividades, todo eso, y los chicos están preguntando acerca de qué es lo que deben aprender, qué cositas más deben aprender, deben ocupar su tiempo libre, deben escribir al privado también, si solamente se debe estudiar, que se siente un poco frustrada, no sé, porque sus profesores le dicen que solamente estudie, ¿no? Y ella quiere aprender otras cosas, ¿no? Creo que el estudio debe ir acompañado de las actividades de recreación también, ¿verdad? Obviamente. Chicos, no todo en la vida, si bien es cierto estudiar, educación es poder. Nadie creo que lo puede debatir. Si yo accedo a una mejor educación, definitivamente puedo cambiar, no solamente el impacto a una forma individual, no solamente yo, sino también cambia incluso los que me rodean, mi familia, mi comunidad, o sea, puedo generar en verdad como muchas cosas, ¿no? Pero la vida no solamente es esta educación convencional de la cual se habla. No solamente es eso, es mucho más, más cosas. Yo puedo generar aprendizaje estando con mis amigos, conversando con ellos, puedo aprender cosas en redes sociales, el internet es una gran fuente de información, o sea, puedo acceder a información. Claro, y sobre todo, creo que... Ajá, y antes de que acabe, yo también puedo aprender haciendo actividades. Entonces hay algo que creo que hemos aprendido mal y es creer que el colegio y las clases o tener buenas notas es aprender. La educación, el aprender, el aprendizaje va más allá, eso es una experiencia sin grande. ¿Ustedes creen que aprender solamente es manejar matemáticas? No. El concepto de inteligencia en el que sí ha variado tanto, es súper amplio, existen diferentes tipos de inteligencia, ahí pueden apuntar, ¿no? Varia de internet, tipos de inteligencia. Si alguien no se los había dicho, que en verdad me sorprendería porque yo he visto esto cuando estaba en el colegio y yo estaba en el colegio en 2006, estamos hablando de hace mucho tiempo, hace 14 años atrás, imaginen que ustedes también deben saberlo, o que por ahí lo han escuchado, si yo estudio un montón, por así decirlo, y me como el libro y me aprendo todas las fórmulas, eso no me va a ser más inteligente que el compañero del costado que probablemente no tiene el mismo estilo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un estilo de que cada persona es inteligente a su propia manera. Una persona de la ciudad no es más inteligente que una persona del campo, solamente que los dos han crecido bajo circunstancias de aprendizaje distinto. Una persona de la ciudad probablemente no sabrá distinguir cuál es la mejor temporada para sembrar y cosechar alimentos, pero una persona del campo, sí, ambos conocimientos, pero el otro quizás puede saber, no sé, cómo entrar a Facebook o buscar tal cosa o ver videos tutoriales en YouTube. Son experiencias distintas, pero ambos aprendizajes igual son importantes. Obviamente es necesario hasta diría yo que ustedes también hagan otras cosas que no se las maten estudiantes en el sentido de leer, 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 no puedo decir, producir, producir, como si fueran unos robots. Ojo, chicos, que hay algo muy importante que también en la coyuntura actual ha pasado y es el hecho de que ha develado, es como todo esto nos ha hecho ver en realidad que las dos cosas más básicas que necesitamos a un nivel de Estado en el segundo mundo es educación y salud. La educación seguía siendo básicamente el mismo modelo que fue hace cada revolución industrial, estamos hablando hace más de 100 años, no, sí, bueno, 1919, 2020, que tantos cambios han surgido, de verdad que son muy pocos, pero esto nos ha empujado como prom a dar el volantín y ahora a tener que darnos en clases virtuales, que es más que nada el método, pero también hay muchas cosas, chicos, que tenemos que evaluar de cómo estamos aprendiendo y de qué es lo que estoy aprendiendo. El reto más grande no solamente es poder saber cómo funciona mi internet y si tengo que subirle las megas a mi plan de Movistar. El reto y lo más genial que tienen ustedes y que ninguna otra generación lo ha tenido, probablemente en los últimos 50 años, es que ustedes están atravesando un momento histórico, ese es el reto. El reto no es tener que sacarme 20 o ver si mi educación virtual estoy aprendiendo o no estoy aprendiendo. El reto más grande que ustedes tienen como generación generalmente es hacer de esto un cambio trascendental en sus vidas, de poder mirar y decir, ah, bueno, pues no, yo estaba que me afanaba solamente en el 20 o en entrar a la universidad, pero pausa. Porque incluso las universidades están reinventando acerca de cómo va a ser sus nuevas formas de diseñar y cómo puedo garantizar que las personas aprendan. ¡Oh, ya está haciendo esto! Por ejemplo, me parece increíble. Entonces, un montón de cosas ahora son retos que van más allá de estas simples cosas que pueden ser tan superficiales. Hay un error que creo que la generación milenial cometimos y fue caer en el tema de que la educación debía ser superficial. que nos enseñaron, ¿no? De que, no, te vas al colegio, te vas a la universidad, te vas a la universidad y luego encuentras un trabajo. Cuando encuentras un trabajo, produces, ¿no? como pa, 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 pa. Y muchos sacrificamos esto de que quizás queríamos estudiar otra cosa, lo que verdaderamente era nuestra pasión, lo que verdaderamente era nuestro talento para tener que producir. Ustedes ahora están en un replanteamiento No solamente de carrera Para los que quizás van a acabar el quinto Porque imagínate también muchos Ay, la locura ahora todo O sea, médico, ¿qué se necesita médico? Voy a ser médico Chicos, todas las carreras Todos los talentos Todos los oficios Son sumamente importantes Y eso es algo que también Por el virus ha dado ver, por ejemplo Fue como las personas que limpian las calles Antes uno podía escuchar casi como insultos Lo cual me parece una cosa súper tirada del pelo Te vas a terminar como barrendero Si no estudias Bueno, esa persona que va a reunirte de las calles En realidad es una persona que cumple un papel fundamental Y que tiene mucho que ver las oportunidades de vida A las cuales ha podido acceder Para tener la realidad Y el destato socioeconómico que tiene Y el problema es que si, chicos Ustedes no estudian van a terminar pensando Como estas personas Con este tipo de comentarios Y si no estudian en verdad Si no aprenden en verdad A ver cuál es la sociedad Qué está pasando en mi sociedad Ese es el reto No solamente a ver si ahora quiero hacer matemática O me meto en mi curso de creana Y hago 50 postes Chicos, no sé si se los habían dicho Pero el reto es mucho más grande Es una oportunidad que ustedes tienen única En la historia del mundo Aunque suene puede ser más como así Pero en verdad Nadie más la ha tenido Creo que si hay una generación Que puede cambiar las cosas Es la generación Z Que son ustedes Que se les llama centenias Que se les llama zoomers La verdad creo que hasta ahorita No terminan de decidir cuál es su nombre Ustedes son una generación Del 2000 hacia adelante No son milenios Son otra generación Pueden hacer las cosas distintas Y ese es el reto Hacer las cosas diferentes A lo cual ya todas las generaciones Acá las hemos venido haciendo Yo voy a pasarle de diapo Porque en realidad También estoy mirando el tiempo ¿Estamos bien con el tiempo? Son 5 y 46 Tenemos 5 minutos por ahí Exceder Entonces, para cerrar Como he dicho Había sacado mi cajita de sorpresa Y un regalo El futuro chico para ustedes En realidad no es tan pesimista Como la sociedad Las noticias nos pueden hacer creer Hay un llamado a su generación Es cambiar la historia Es cambiar las formas En cómo hemos venido Haciendo las cosas Y de verdad también Para nosotros Como milenios Es decir Pues así No hemos estado Haciendo las cosas bien Nos hemos distraído En el camino Chicos como ustedes En Generación Z Lo ven alrededor del mundo Yo sé que ustedes Están más conectados A las redes sociales Que yo Y yo a veces me abstraigo Porque simplemente No quiero conectarme Pero pueden ver Lo que pasa En las noticias Las protestas Que están pasando En Estados Unidos Hay 10 chicos Que están protestando Son adolescentes Son tipos de colegio Tienen su edad Se han cansado Algunos un poco mayores Otros Los que se han bajado Lo último que pasó Con Trump El presidente de Estados Unidos Que iba a ser como un rally Una especie de conferencia Y los que sabotearon Las entradas Para escucharlo Fueron chicos De su generación Fueron Summers Fueron de la Generación Z Chicos que Se metieron en Internet Y fingieron Que iban a adquirir No sé cuántas entradas Entonces al final El lugar Estuvo casi vacío Son formas En comunión protestante Personas Como Greta Thunberg ¿No? Yo sí saben Quién es Greta Thunberg Pero es que realmente Es una chica europea Con bautismo Es una debilidad De la gente Que protesta Acerca del cambio climático Es un pobre Viene de su generación Y así como Muchas, muchas, muchas Otras personas Más de su generación Están intentando Generar un cambio Y son mucho más conscientes Chicos De lo que Los milenials Fuimos Cuando teníamos su edad Tenía 15 años Recuerdo que Cualquier cosa Puedo haber estado pensando Menos en temas De De protestar Cambiar el mundo O el calentamiento global Cosas chicos Que la verdad Ni por acá Hay una conciencia De comunidad Podemos construir Una mejor comunidad Ese es el reto Que ahora tenemos Ser una sociedad mejor Vamos a salir de esta pandemia Y vamos a volver a hacer lo mismo ¿No creen que eso Sería muy triste? Hay una oportunidad De poder transformar Nuestra realidad De poder transformarme yo De pensar verdaderamente Que quiero Ese es el reto ¿Qué voy a ser? ¿Quién quiero ser? No que voy a tener Carrera Título Maestría Taza Perro Gato Novio Novia Novios Novias No Eso no es lo más Importante En la vida Y es algo que El coronavirus Nos está dejando ver En nuestra sociedad Hay muchos problemas Que lamentablemente No hemos sabido Solucionarlos ¿No? Sería terrible En verdad Que pasen 100 años Y sigamos en lo mismo Que otra pandemia Tenga que venir Para volver a reprendernos La vida Chicos Ese es el gran reto Yo ayer escuchaba Michelle Obama A tratar de inspirarme Para ver verdaderamente Qué cosas les podía compartir Y había algo Que ella decía Que me pareció bacán Que era el tema De que el coronavirus Hice a vuelta Todo Y el coronavirus Es un llamado A despertar El reto Chicos Es despertar Cierto Vean qué es lo que está pasando Y fórmense Traten de generar cambios ¿Cómo hacen sus familias? ¿Qué opinan? ¿Qué no opinan? Piensan igual que su familia Y si piensan igual que ellos ¿Por qué? ¿No? Aquí no es una cuestión De saber quién tiene la razón Y no cómo podemos construir ¿Qué se imaginan ustedes? Verdad Más allá de los retos superficiales Estoy segura Que los van a poder sobrepasar Ya quiero imaginar De aquí a diciembre A ver qué se habrá inventado O cuáles serán las formas Que habían encontrado Para celebrar su pista de promo En su graduación O no sé Chicos Ustedes tienen la capacidad De sorprendernos Y de ser escuchados No crean que en sus voces No importa 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 un montón Y ese es el reto Hablar Decir ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y claro Que hay miedo Hay ansiedad Pueden haber muchas cosas Porque el futuro Ahora está pues Bastante Incierto ¿No? Ahora Creo que ya me he comido Cinco minutos Si podemos dar Estos Últimos minutos Para poder escucharlos Chicos No sé si Si Alguien quiere decir algo Puede decir también Que No están de acuerdo Exacto Muy buena Muy buena la ponencia Genial Estupendo Yo sé que Va a ser de mucha ayuda Para los chicos Agradecerte Muy agradecido contigo Por todos los Los consejos Que estás dando A los chicos Porque Ellos se ven envueltos En esta problemática ¿No? Quisiera Saber chicos ¿Cómo se sienten ahorita? ¿Cómo están? ¿Qué opinión? Estoy loca Es una densa Ya sé Y sobre todo ¿No? El reto ¿No? De los chicos Ahora es El que puedan Ya de alguna u otra forma Dar ese paso A la universidad ¿No? Lo que les espera ¿No? Prepararse para la universidad Confiar chicos Confiar porque A veces uno cree Que la universidad Simplemente es un lugar Donde voy a obtener Un título Que me va a dar Un mejor trabajo No Hay más Increíbles Personas he conocido allí No solamente maestros Realmente maestros Sino también amigos Compañeros de vida Que nos estamos acompañando En estos tiempos también Aún a la distancia Y esparcidos por el mundo ¿No? La universidad Es un lugar Donde uno puede aprender Más allá que su clase Las universidades Se crearon Con Con un propósito Y era El propósito Básicamente era Que de allí Pueden surgir Profesionales Para el servicio De la comunidad No se les olvide Eso también Y pues Realmente es un lugar Del cual van a sacar Un bello título Y se van a sentir Sumamente orgullosos En vaga Por contribuir A su sociedad Y entonces Nos queda tiempo Hola Porque esto Queríamos poder enviar Saludos a sus promos Pero la verdad Que cuando hablo A ver si se me va Creo que el tema Es bastante amplio ¿No? Falto quizás Un poco más De poder escucharlos O poder entender Sus preguntas ¿No? Pero no sé Pero no sé si Hay tiempo Para que puedan Enviar sus saludos O su promo Sí Fuerza entre ustedes No Aguante Clase del 2020 Aguante Chicos En verdad Es admirable Lo que están Atravesando Ahora Muy bien Chicos Vamos con ustedes Sus comentarios Se puede Se logra Es junio Es junio Todavía falta Vamos Fe Esperanza No pierden la esperanza Kat Nos ganó el tiempo Yo sé Nos ganó el tiempo Ya estamos con la hora Muchísimas gracias Gracias Espero encontrarnos En otra oportunidad Fuertes aplausos Chicos Para ella Aplausos para Kat Por toda la información Que nos ha dado El día de hoy Así que A ponerle A ponerle En práctica Todo lo que estamos Aprendiendo ¿No? Ahí están los chicos Ah, pasó el año No se preocupen Van a pasar del año ¡Fuerza! Estoy leyendo Lo recién Se logra Se logra En verdad Se logra Sí puede Juntos puede Están animándose Entre ellos Muy buen público Muy buen público Y bueno Muchísimas gracias Kat Espero encontrarnos En otra oportunidad Y Muy agradecidos Contigo ¡Cobias chicos! Un placer ¡Fuerza! Y así es chicos Bueno ¿Cuántos de ustedes Ya saben Que Dónde estudiar Qué estudiar No sé Una carrera profesional ¿Cuántos ya están seguros Qué carrera Estudiar O en qué universidad O en qué universidad Estudiar? ¿Cuántos están seguros? ¿Cuántos todavía Tienen duda? ¿Cuántos todavía No saben Qué estudiar? Es importante Pónganlo Dice Diana Todavía no sabe Sara dice Psicología Muy bien Muy bien Aún no sabe Nadine No sabe Está Derecho Medicina Administración Gonzalo dice Mecatrónica Ciencias de la comunicación Fabiana Muy bien chicos Genial Genial Algunos ya tienen Incluso Ya saben Dónde estudiar Y eso es importante Vamos Ahorita les va a salir Una encuesta Chicos A ustedes Ahí en pantalla Me informan Dónde está La encuesta Para que ustedes puedan llenar Ahí está la encuesta Donde dice ¿Qué tal les pareció La charla? Les invito Por favor chicos Pulgar arriba Si les llegó La encuesta Pueden llenarla Por favor Tenemos Genial Gabriel Genial Genial Vamos a llenar Ahí la encuesta ¿Qué tal te pareció La charla? ¿Qué tal les pareció La dinámica Del expositor? ¿Qué les pareció La dinámica Del moderador? ¿A través de qué medios Se conectaron? ¿Celular? ¿Tablet? ¿PC? ¿A través de qué medios Se enteraron? ¿Redes sociales? ¿Mensajes? Sería bueno que Puedan llenarlo Chicos Y bueno ¿Cuántos ya? Ahí está Muy bien Almendra Ya terminó Astrid Genial Genial Astrid Ariana Muy bien Muy bien Muy bien Chicos Ahí está Y bueno Mientras ya Ya creo que Todos llenaron La encuesta Muy bien Vamos a Yo les quiero contar Un poco Les quiero hablar Por un momento Acerca De UPAO ¿A cuántos Les gustaría Estudiar En una universidad Licenciada Chicos? ¿A cuántos Les gustaría Estudiar En una universidad Licenciada? Pulgar arriba ¿A quiénes quieren Estudiar en una universidad Licenciada? Muy bien Ahí está Genial Genial Gabriel Genial Ahí está Juliano Muy bien Muy bien Joaquín Una universidad Que garantice Una calidad Académica Bueno UPAO Es una universidad Que está licenciada Por SUNEDU Es una universidad Que cuenta Con el licenciamiento Y está acreditada Por dos órganos El CINEACE Y el ICACI Pueden dejar Sus preguntas Ahí Ahí están Mis amigos Que van a estar Respondiendo Los asesores Los asistentes Van a estar Respondiendo Sus preguntas Acerca de las carreras Profesionales Así que aprovechen Y háganle Mientras yo estoy Compartiendoles Un poco Esta información ¿A cuántos Están interesados Por la carrera De ingeniería? Ingeniería Es una de las carreras Que está Acreditada Todas sus carreras La facultad de ingeniería Cuenta con cuatro carreras Nosotros tenemos civil Ingeniería de computación Y sistema Ingeniería electrónica Y ingeniería industrial ¿Cuántos están interesados Por ingeniería? Pulgar arriba Para poder conocerlos Quienes están Y quieren estudiar Esta carrera Pues los estudiantes Los egresados De ingeniería Son reconocidos En más de 20 países A nivel del mundo Y bueno Con medicina Veo que muchos Habían puesto Que quieren estudiar Medicina genial Nosotros Nuestros egresados Han obtenido Los primeros puestos En concursos nacionales De manera consecutiva Y ellos Son Fernando y Mirko Que el año 2019 Ocuparon Los primeros puestos ¿A cuánto les gustaría Estudiar medicina? Y ser como ellos Egresados de éxito Sería genial Chicos Que puedan Alcanzar eso ¿No? También ¿Por qué elegir UPAU? UPAU Es una universidad Bueno Que está licenciada Que cuenta con calidad Académica Nosotros Tenemos herramientas Que se está usando Como es el aula virtual De UPAU Donde ustedes Van a poder Interactuar Con sus profesores Para tener los materiales De clase Y estamos contando Con esta herramienta De Zoom ¿No? Que nos permite A nosotros poder Resolver algunas dudas Y estar aprendiendo Constantemente ¿No? Es la plataforma Que estamos usando Hoy en día UPAU cuenta con convenios Nacionales e internacionales Para que ustedes Hagan movilidad académica ¿Cuánto les gustaría Estudiar en el extranjero? ¿Un ciclo? Irse a Brasil Irse a España Irse a Argentina Irse a México Pulgar arriba A los que quieren salir Y estudiar Y conocer más Nosotros tenemos Esos convenios Para que ustedes Puedan hacer realidad Ese sueño ¿No? Veo que también Hay chicos Emprendedores Si tienen una idea De negocio UPAU cuenta con Una incubadora De negocio Que puede ayudarles A hacer crecer Esa idea ¿No? La incubadora S360 Que desarrolla Tu emprendimiento También tenemos Una bolsa de trabajo Para que cuando Ustedes terminen Se les pueda Este Guiar A través de Cómo realizar Su CV Cómo Ustedes pueden Presentarse A través de una Entrevista Y puedan Entrar en el mercado Laboral Y pueden encontrar Su trabajo A través de la bolsa De trabajo Ustedes lo pueden Encontrar Tenemos también Más de 130 Laboratorios Y talleres Para reforzar El aprendizaje Tenemos más De 1400 Docentes Con una Reconocida Trayectoria Trabajando En empresas Donde Ustedes Van a poder Aprovechar Al máximo El conocimiento Que les pueda dar Cada uno De ellos Y ¿A cuánto Le gusta leer? Pulgar arriba Tenemos la biblioteca Más grande A nivel del Norte De Perú Tenemos 18 Carreras Profesionales Y tenemos En Piura También Carreras Profesionales Tenemos 8 Carreras Profesionales En Piura Ahí está Medicina Humana Psicología Esas dos Carreras También están En Piura En Turjillo Tenemos Ingeniería Agrónoma Medicina Veterinaria Y Zotecnia Educación Inicial Ciencias De la Comunicación En Turjillo Y en Piura Arquitectura Tenemos Enfermería Obstetricia Administración Contabilidad Economía Negocios Internacionales Derecho Ingeniería Computación Y Sistemas Ingeniería Electrónica Ingeniería Civil Ingeniería Industrial 9 9 Carreras En Piura Y 18 En Trujillo Tenemos Una Tecnología Avanzada Chicos La Tecnología Es Lo Más Importante Contamos Con Un Canal De Televisión Radio Estación Opapa Quienes estudiar Ciencias De la Comunicación Instituto De Competencias Médicas Equipado Con Tecnología De Última Generación Una Mesa De Visualización En 3D Tenemos Un Laboratorio Hidráulica Para Los Estudiantes De Ingeniería Y Un Centro De Manufactura Integrado Por Robots También Para Ingeniería Industrial Para Que Simulen La Industrialización El Método De Cómo Es Que Se Trabaja Mediante La Manipulación De Robots Entonces Estamos Equipados Con Tecnología Así Que Ustedes Van A Poder Familiarizarse Con Ellos Para Que No Tengan Problemas Al Momento De Encontrar ¿Cómo Ingreso UPAO Cuáles Son las Modalidades De Admisión Muy Bien Tenemos Un Examen De Admisión Que Es En Diciembre Que Generalmente Era En Diciembre Marzo Julio Y Agosto En Esta Oportunidad Se Acerca El Examen De Agosto Así Que Les Invito A Que Estén Atentos En Nuestras Redes Sociales En Nuestras Plataformas Digitales En Nuestra Página De Descubre UPAO Para Que Se Enteren Acerca Del Examen De Admisión También Tenemos El Ingreso Directo Por Exoneración De Examen De Admisión Los Que Son Premios Excelencia Deportistas De Alto Rendimiento Estudiantes Que Realizan Traslados Internos O Externos También Tenemos El Programa De Rendimiento Escolar Extraordinario Nuestro Examen Pre Es Por eso Que Estamos Pidiendo De Que Colegios Son Para Nosotros Poder Contactarlos Y Para Que Puedan Rendir Su Examen A Través De De ello El Centro De Estudios Pre Universitario El CPU También Está A A Aperturado Para Que Ustedes Ya Para El Otro Año Para Que Si Las Cosas Están Bien Puedan Entrar A Y Poder Ingresar Muy Bien En Piura Estamos Invirtiendo Se Está Invirtiendo En La Infraestructura Estamos Trabajando En Ello Es Por Eso Que Nuestros Ambientes En Piura Son Ecoamigables Bioclimatizados Ecoeficientes Se está Invirtiendo En Eso Más De 30 Aulas Teóricas Y 50 Talleres Con Una Capacidad Para Más De 3254 Estudiantes Así Que El Norte Del País En Piura Los Chicos De Tumbes Ya Van A Tener Un Lugar Para Que Saquen El El Provecho Ahora Se está Trabajando Con Una Plataforma Educativa Para El Aprendizaje Presencial Que Zoom El Aula Virtual Para Que Se Puedan Subir Los Trabajos Y El Programa De Google Drive Para Subir También Nuestros Trabajos Poder Realizar Trabajos A Través De Eso Y Es Importante Que Sepan Acerca De Nuestras Próximas Conferencias El Día De Mañana Tenemos Una Ponencia Espectacular Chicos Pásen La Voz Por Favor Pásen La Voz A Sus Amigos El Día De Mañana Tenemos Un Tema Genial Que Se Llaman Los Resultados De Mi Test Vocacional No Fueron Los Que Esperaba Que Puedo Hacer Tenemos Para Que Ustedes Puedan Interactuar Con De Repente En Su Test No Se Me Pueden Decir Cuantos De Invito Chicos A Que Puedan Estar El Día De Mañana Pasar La Información A Sus Compañeros Y Sus Amigos A La Misma Hora En El Mismo Canal A Través De Esta Plataforma Lastimosamente Hemos Llegado A La Parte Final Chicos Un Gusto Poder Estar En Este Momento Con Ustedes A Recordar Todo Lo Que Hijo La Psicóloga Y Espero Verlos ¿Cuántos Van Estar El Día Mañana Pulgar Arriba Quiero Saber Quienes Van A Venir Muy Bien Francis Yodice Genial Francis Te vemos En Todos Emily Bien Marlo Muy Bien Joaquín Muy Bien John Gilbert Andrea Belén Rocío Genial Chicos Genial Los veo Mañana Y Traigan A sus Amigos A Visen A Sus Amigos Pásen La Voz A Sus Amigos De Todos Los Colegios De Entonces Vamos A Poder Conocer Un Poco Más Acerca De Este Tema Así Que Nos Estamos Viendo El Día Mañana Chicos Dios Les Bendiga Que Tenga Muy Buena Tarde Hasta Luego Apunos O Todos Todos Amigos V Barbados Tame El Tame 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 죄송 Gracias por ver el video